Falta de medicamentos, malos tratos y negligencia médica. Fueron algunas de las denuncias planteadas por pacientes del ICCS con enfermedades crónicas y degenerativas ante la Comisión de Salud del Congreso. Y a diario, o sea, esa situación, pónganle servicios contratados, mala calidad, los pacientes a veces en los pasillos parados, los pacientes tirados en el suelo, sentados en el suelo por el cansancio, que se cansan de estar esperando y no hay una silla para que ellos puedan sentarse. Además, denuncian desabastecimiento de medicamentos y los existentes son de mala calidad. La gravedad de las enfermedades padecidas por este tipo de pacientes irremediablemente les lleva a la muerte. Las consecuencias es el deterioro de la salud de los pacientes y por ende, pues el fallecimiento, ¿verdad? Porque al no tener una buena atención y no tener medicamentos de calidad, la salud se deteriora y el paciente fallece. El Congreso iniciará un proceso de fiscalización para verificar las denuncias y establecer responsabilidades. Les pedimos el expediente y el expediente firmamos por ellos para poderlo institucional y se convierta en una denuncia. Luego seguimos el paso de la fiscalización, vamos a ir a hacer verificación de campo y el 14 de agosto estaremos citando a las autoridades competentes para que ellos específicamente en su tema estemos clausurando el proceso de fiscalización y deducir responsabilidades. Además, contactarán un laboratorio para constatar la calidad de los medicamentos. Porque sean baratos o caros, tienen que ser de buena calidad. Nosotros no podemos como médicos arriesgarnos a dar un medicamento que no llene los requisitos y que no esté respaldado por la FDA, que es la reguladora de medicamentos a nivel mundial. Los legisladores enfatizan que el presupuesto del Seguro Social supera por mucho el del Ministerio de Salud y sin embargo, el servicio prestado a afiliados con enfermedades terminales es precario. En cámara, Leonel Gudiel, Ángel Alonso, en la nueva era de la información, Noticiete.